Patriotas, esta noticia es porque ustedes la pidieron en los comentarios. Aquí está el resumen de las acusaciones que están en curso, tanto para el Titán, como para Biden, y las posibles consecuencias al respecto, noticias sin censura. Amigos, el presidente Donald Trump ha sido acusado por cuarta vez esta semana, en medio de una serie de revelaciones sobre la investigación federal que pesa sobre su rival político, Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden. Algunos observadores han cuestionado el momento de las acusaciones contra Trump y las filtraciones sobre Hunter Biden, y se preguntan si hay una conexión entre ambos casos. En marzo, el Comité de Supervisión de la Cámara reveló que la familia Biden recibió pagos de una empresa energética china. Dos días después, Trump anunció en las redes sociales que sería acusado en Nueva York. A principios de abril, el fiscal de Manhattan, Auden Bragg, acusó a Trump por el caso del dinero silencioso relacionado con su ex amante Stormy Daniels. En junio, el FBA publicó documentos que alegaban que los Biden aceptaron un soborno de 10 millones de dólares de Burisma, la empresa ucraniana donde Hunter Biden fue miembro de la junta directiva. Al día siguiente, el fiscal estadounidense Jack Smith acusó a Trump por el caso de los documentos clasificados en su club Mar-a-Lago. A finales de julio, Smith añadió más cargos en el mismo caso, justo después de que se rechazara un acuerdo favorable para Hunter Biden. En julio, Dadden Archer, ex socio comercial de Hunter Biden, testificó que Joe Biden participó en más de 20 llamadas telefónicas con los socios comerciales de su hijo. Al día siguiente, Smith acusó a Trump por el caso del 6 de enero, relacionado con el asalto al Capitolio. En agosto, el Partido Republicano publicó las transcripciones de un agente del FBI involucrado en la investigación sobre Hunter Biden, que coincidían con lo que dijo un denunciante sobre que alguien alertó al servicio secreto y a Hunter Biden sobre la investigación. Ese mismo día, la fiscal del condado de Fulton, Fannie Willis, acusó a Trump y a otras 18 personas por el caso de la elección de 2020 en Georgia. Estos hechos, amigos, han generado especulaciones sobre si hay una coordinación entre los fiscales que persiguen a Trump y las fuentes que filtran información sobre Hunter Biden. Algunos demócratas han denunciado una represalia política por parte del gobierno saliente y han pedido al secretario de justicia, Marek Garland, que revise las investigaciones. Sin embargo, otros han defendido la independencia y la profesionalidad de los fiscales involucrados. El propio Garland anunció este viernes que el fiscal estadounidense David Weiss, nombrado por Trump y encargado del caso de Hunter Biden, ha recibido el estatus de fiscal especial, lo que le otorga más poderes y protección frente a posibles injerencias políticas. Tanto Trump como Hunter Biden se han declarado inocentes de los cargos que se les imputan y han asegurado que han actuado con legalidad y transparencia. La Casa Blanca ha expresado su apoyo al hijo del presidente y ha dicho que está orgulloso de él. Por su parte, Trump ha calificado las acusaciones como una casa de brujas y ha criticado duramente a los fiscales y a los medios de comunicación. Como es de suponerse, la opinión pública está dividida sobre estos casos y sus implicaciones políticas. Algunos creen que se trata de una coincidencia temporal y que cada caso debe ser juzgado por sus propios méritos. Otros sospechan que hay una agenda oculta detrás de las acusaciones y las revelaciones y que se trata de una estrategia para desacreditar o proteger a los protagonistas. Lo cierto es, patriotas, que estos casos podrían tener un impacto significativo en el futuro político tanto de Trump como de Biden. Según algunos analistas, Trump podría enfrentarse a un juicio político o a una inhabilitación para ocupar cargos públicos si es declarado culpable de alguno de los cargos. Por otro lado, Hunter Biden podría dañar la imagen y la credibilidad de su padre si se demuestra que se involucró en negocios turbios o ilegales. Estas son las noticias que le hemos creado, basándonos en la solicitud que nos ha enviado y en las fuentes que hemos consultado. Esperamos que le hayan resultado interesantes y útiles. Si tiene alguna otra solicitud mis amigos, no duden en hacérnosla saber. Y dime tú qué opinas. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Que viva Trump Presidente 2024.